Vemos que en muchas ocasiones el narcisista encubierto es mucho más peligroso que el narcisista normal, precisamente por esa característica de que no nos damos cuenta de que es narcisista, de que es más difícil llegar a esa conclusión, que es más difícil entender el peligro que se oculta detrás de este sujeto perpetrador. Bien, Iré Tejeda, desde República Dominicana, Adela Castro, me da mucho gusto de escucharlo. Bueno, para mí es un placer también estar aquí con vosotros. María, hola, saludos desde Texas. Chocolate, estrella de chocolate. Bueno. Vamos a aprovechar mientras se van reuniendo todas las personas y van entrando en el directo para hablaros de los libros. Ya sabéis que los libros se están vendiendo muy bien, la verdad es que están funcionando muy bien en Amazon. De todas formas me gusta siempre recordar estos libros que tenemos, que son el contacto cero, que es la técnica para poder coger distancia con los narcisistas. La dependencia emocional, que es ese trastorno que sufren las personas que viven en relaciones tóxicas, también se aplica para personas que no están en relaciones tóxicas. También hay personas que en una relación normal pueden desarrollar dependencia emocional porque han tenido una infancia difícil, porque arrastran traumas, ya sea una madre narcisista, ya sea algún tipo de educación desestructurada, que aprenden de niños a adquirir esta dependencia emocional y después la trasladan a las relaciones que tienen aquí en este libro. Tratamos sobre este problema de la dependencia emocional. También el superventas de los últimos meses. La madre narcisista, que excepto el mes pasado, que el libro que más se vendió fue el libro sobre Picasso, este suele ser tradicionalmente el libro que más se vende, este mes también iba el primero, pero lo ha adelantado el siguiente que voy a comentar, que es la piedra gris. La piedra gris está siendo el número uno en ventas en este mes, la verdad que se está vendiendo muy bien. Hay mucha curiosidad por parte vuestra, por parte del público en general, de conocer cómo funciona la técnica de la piedra gris, cómo aplicarla, en qué consiste esta técnica. Siempre os comentamos que es una técnica para poder, cuando es necesario convivir con el narcisista, cuando estás planificando el aplicar el contacto cero y no quieres sufrir tanto por esa convivencia, cuando tienes un hijo de por medio con el narcisista y estás obligada o obligado a encontrarte con el narcisista periódicamente y quieres evitar confrontamientos, discusiones agotadores que te desmoralizan, pues es muy conveniente aplicar la piedra gris. También, cómo reconocer a un narcisista, esa pregunta tan constante que nos sale, de qué características tiene un narcisista, cómo diferenciarlo de un psicópata, cómo saber cuál es el origen del narcisismo, todo eso viene explicado aquí en el libro Cómo reconocer a un narcisista y el último libro que hemos publicado de esta colección es Cómo se lo explico al corazón, que es cómo reconstruir tu vida una vez que ya el narcisista se ha ido o que tú te has alejado de él, esa destrucción profunda que causa en la persona y en la personalidad, en la autoestima, cómo superar ese bache, cómo ese vacío tan enorme que se siente después, ese sufrimiento interno, cómo poder superarlo, qué es el duelo, cómo se hace un duelo para cerrar esa relación definitivamente, cómo se reconstruye una vida después de toda esa destrucción, aquí viene explicado en este libro El próximo libro que va a salir a finales de este mes, ya en una semana, 15 días aproximadamente se va a titular Para de sufrir o Deja de sufrir todavía no tenemos totalmente claro, pero va a tratar sobre el sufrimiento el sufrimiento en general, el sufrimiento de las personas, por ejemplo, que han vivido en una relación tóxica, el sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo el sufrimiento que tiene una persona cuando atraviesa una enfermedad cuando se enfrentan a circunstancias muy difíciles de la vida todo el sufrimiento tiene algo en común, tiene unos rasgos, tiene unas características de forma que lo podemos abordar de una forma unitaria podemos entender bien qué es el sufrimiento y saber cómo hacerle frente el próximo libro va a ser este que os comento, Deja de sufrir y ya por último comentaros el libro, el último libro que he sacado que es el libro de Picasso, el gran narcisista, es un libro diferente de la otra colección esto es una biografía del pintor Pablo Picasso es una obra en donde analizamos la vida de este individuo, de este sujeto, de este perpetrador de este malvado que hacía tanto daño a las personas que le rodeaban que a pesar de ser un genio de la pintura, a pesar de tenerlo todo para poder ser feliz, para poder hacer felices a las personas que le rodeaban sin embargo solo iba dejando maldad y amarguras así que estos libros ya sabéis que los tenéis en la plataforma Amazon simplemente entráis en la plataforma, escribís arriba Antonio de Vicente y ya os lleva a la página donde están todos los libros María, chocolate caliente en mano ah bueno, yo estoy aquí con mi café, como siempre Lourdes Matalena, Antonio, saludos para usted bueno, sabéis que yo habitualmente no tomo azúcar ni tomo hidratos de carbono entonces bueno, tomo café puro sin nada, solo, nada más no le pongo absolutamente nada bueno, cuando digo que no tomo azúcar o no tomo hidratos de carbono no es algo radical o sea, cuando hay una comida especial o hay una cena o hay un postre especial pues no me importa probarlo pero habitualmente evito comer hidratos de carbono o los trato de reducir al máximo por temas deportivos por el tema de la dieta y de controlar el peso Lourdes Matalena, Antonio, saludos para usted y para todos los del chat desde las Islas Canarias Floris Sabao, buenos días María Rodríguez, buenas noches doctor desde Ecuador Yaquelia Oliveira Barbosa, buenos días Evangelina Figueroa, saludos Evangelia Figueroa, me manda corazones Jackie Macías, Realtor, saludos desde Houston, Texas Adela Castro, le recomiendo todos estos libros muchas gracias Adela les vas ayudando mucho son muy interesantes estos libros te enseñan mucho Lourdes Pou, buenos días de Barcelona un abrazo, feliz semana o sea, feliz semana muchas gracias Lourdes Heide Granados, don Antonio ¿por qué después de que el narcisista está con otra comete errores, desprecios y si uno reclama se enoja y más bien me trata muy mal que no estoy que estoy con otros y que soy lo peor? bueno, lo que ocurre Heide es que el narcisista no pierde esa capacidad de hacer daño aunque se aleje aunque esté con otra aunque esté lo que ocurre es que hay que aplicarle el contacto cero tienes que coger distancia de él no tiene sentido que una vez que el narcisista esté con otra que se haya ido cometa los errores que cometa haga lo que haga a ti ya no te tiene que importar tú tienes que tratar de coger distancia con él y no tener ningún tipo de contacto aplicar el contacto cero en caso de que tuvierais hijos de por medio deberías limitarte deberías aplicar en la piedra gris la técnica de la que hablamos aquí precisamente para eso está muy indicada deberías aplicar esta técnica de la piedra gris y solamente referirte con él aquellas cosas que tengan que ver con tu hijo y absolutamente nada más no tienes por qué entrar a juzgar tú al narcisista a decirle los errores que comete porque eso te está dañando a ti no digo nada respecto al narcisista él puede hacer lo que quiera pero realmente a ti cualquier tipo de contacto cualquier tipo de relación que mantengas con él te perjudica y te hace daño y te das cuenta porque él cuando tú le recriminas por cualquier cosa por cualquier error que comete él rápidamente aprovecha ese momento para enojarse y para contestarte hiriéndote y haciéndote daño sigue exactamente con la misma dinámica que tenía anteriormente sigue haciéndote daño obteniendo combustible narcisista de ti a pesar de que ya se ha alejado de ti así que eso no tiene absolutamente ningún sentido tienes que alejarte romper todo tipo de relación ya decimos cuando se aplica el contacto cero es contacto cero absoluto es romper la relación de una forma total y completa significa no tener relación con sus amigos significa no ir a los lugares donde él se encuentra significa no hablar nunca con él eliminarlo de todas tus redes sociales no tener contactos por whatsapp ni contactos telefónicos no mirar tú sus redes sociales incluso llegar al punto de romper con tu propia familia si tu familia mantiene relaciones con el narcisista y te está transmitiendo mensajes por parte del narcisista significa ruptura total y absoluta significa ningún contacto de ninguna manera con el narcisista si no haces eso nunca vas a conseguir librarte de él nunca vas a conseguir librarte del sufrimiento los narcisistas tienen capacidades casi telepáticas son capaces de hacerte daño en la distancia y utilizarán cualquier elemento que tú les permitas cualquier conexión que exista entre vosotros para seguir haciéndote daño helen89 saludos desde los ángeles california nadia melina casanova como hacer para echarlo de mi casa hace ya que hace un mes que estoy esperando que se vaya pero no se va realmente eso es complicado el conseguir echarlo puedes tratar de ignorarlo puedes tratar de bueno incluso podría recurrir a un abogado para tratar de expulsarlo si ya os habéis separado puede recurrir a la justicia para y sobre todo si es tu propia casa si es tu domicilio que no sea un domicilio compartido si es un domicilio compartido y él se niega a irse pues ahí tendrías que recurrir a un juez para que decretara un alejamiento de esa persona para que tuviera que abandonar el domicilio pero de todas formas molestándolo constantemente haciéndole ver que tiene que irse todos los días a ver si así se aburre y consigues que se aleje Lorena Zazueta también existe el peligro de que precisamente por molestarte se quede entonces hay que saber un poco manejar la situación pero bueno son situaciones complicadas Lorena Zazueta es bueno repetir el tema porque siempre hay algo que se nos pasa usted me ha ayudado mucho en mi caso me dio respuestas a mis dudas hoy se trata de narcisismo por parte de mi pareja Sergio García Martínez buenas hola Sergio Raúl López saludos a todos María el título me hace pensar en un animal furioso observando desde la oscuridad algo parecido a eso es exactamente sí Cherry vivo en Arizona aquí son las 9.34 vivo con un narcisista pienso que él es muy malo y vigila todos mis pasos ya perdí a toda mi familia ya estoy planificando mi salida muy pronto pues efectivamente hay que planificarlo bien no comunicarle absolutamente nada al abusador porque si no va a hacer todo lo imposible para que no te vayas así que hay que planificar todo sin que se dé cuenta y cuando lo tengas todo listo tomar la decisión irse y ya está después las explicaciones ya las darás después una vez que te hayas ido si es que las quieres dar o si no simplemente te vas y punto Mauro Antonio querido Dios te bendiga y a toda la audiencia abrazo grande desde Buenos Aires Argentina Mariflor saludos desde Costa Rica maestro Sergio García Martínez combustible Gabi HL hola primera vez que logro acceder a tu en vivo del canal soy de Ecuador y terminé con mi ex narcisista hace un mes verlo a él es ver a su mamá ella actúa igual que él y tiene 60 años bueno pues tienes que coger distancia tienes que aplicar el contacto cero como decimos para distanciarte definitivamente de ese sujeto y no volver a caer en sus redes recuerda siempre que cuando uno aplica un contacto cero uno se aleja del narcisista por la razón que sea si después vuelve a caer de nuevo en sus garras es mucho peor que la primera vez así que muy atenta fortalece tu carácter fortalece tu autoestima busca la manera de dar ese paso de una forma firme y consistente y coge distancia de una forma definitiva Sergio Martínez si la verdad que es duro porque suele haber enganches adición con el narcisista efectivamente es difícil romper esa relación se crean esos vínculos el propio narcisista actúa para crear esos vínculos de manera que la persona no se puede alejar que se cree esa dependencia emocional que lo impida Gaby HL mi ex narcisista trata a su madre como si fuese su esposa ¿es algo normal? bueno no no es normal pero posiblemente lo que ocurra aquí sea que la madre del narcisista sea también narcisista puede darse una circunstancia y que se haya creado ese tipo de relación entre ellos puede ser pero bueno no es normal tampoco Erlinda Sánchez gracias Maro Echeverría el narcisista no siente ni sabe amar el narcisista está incapacitado para el amor eso lo hemos dicho en muchas ocasiones el narcisista es una persona que solo piensa en sí mismo que toda su vida está centrada en él todo lo demás es accesorio por un lado están las víctimas a las que explota y de las que obtiene ese combustible negativo del que hablamos tantas veces y por otro lado está el resto de la gente ante quienes quiere quedar como una persona importante una persona maravillosa una persona de muy buen comportamiento una persona triunfadora en la vida son esas dos caras que siempre comentamos que manifiesta el narcisista Norma Beltrán García yo mañana me voy tengo abogado una patrulla viene uno de mis hijos por mí porque estoy en una ciudad él no sabe nada me parece muy bien así hay que hacerlo en silencio todo bien organizado con un abogado que te asesore legalmente si necesitas ayuda emocional con un psicólogo o con alguna persona de mucha confianza que te pueda apoyar esa es la forma de organizarlo bien y de dar el paso de una forma firme y clara Carmen Ramos conseguí orden de alejamiento no me dejaban paz una vez entró a mi casa tenemos dos hijos y la única manera de conseguir paz fue a través de la corte ahora estamos en proceso de divorcio y custodia muy bien el hecho es muchas veces hay que tener claro que hay que recurrir a la justicia no hay que tener miedo a eso hay que presentar denuncias cuando se den esas circunstancias muchas veces ocurre que el narcisista cree que tiene derecho a seguir entrando en tu casa a presentarse cuando a él le dé la gana y no es así una vez que el narcisista se va no tiene absolutamente ningún derecho a volver de nuevo a la casa tú puedes cerrarle el paso cuando él quiera venir eso es un allanamiento de morada puesto que el día no es un conviviente con vosotros y son cosas que se pueden denunciar en cualquier momento así que hay que tenerlo muy claro y no hay que tener miedo porque si no uno va a vivir permanentemente acosado por el narcisista Sergio García entiendo o sea que a propósito te crean ese vínculo tóxico supongo que es tomar la decisión de irse y ya efectivamente crean un vínculo tóxico hemos hablado de la dependencia emocional de cómo se genera la dependencia emocional mediante bueno empieza ya con el enamoramiento con todo ese proceso que ocurre pero también hemos hablado de ese reforzamiento intermitente que se da cuando se suceden los periodos de maltrato y de buen trato ese buen trato es el enganche que va haciendo que tenga siempre esa esperanza esa ilusión el enamoramiento produce que crees esa disonancia cognitiva que también participa en la dependencia emocional esa imagen que tú te crees que a pesar de que después no te cuadre con el trato que estás recibiendo esos maltratos esos abusos pero tienes esa imagen que te has creado en ese proceso de enamoramiento de que estás tratando con una persona maravillosa y que no siempre se manifiesta esa persona maravillosa y que por eso debes disculpar y perdonar todos esos abusos que se producen todas esas cosas que son diferentes a lo que deberías esperar Carmen Ramos dice guarden evidencia de todas las agresiones efectivamente todo aquello que puedas probar todo aquello de lo que puedas tener una evidencia ya sean incluso grabaciones de vídeo grabaciones de audio todo sirve en una corte Lidia Castelló el narcisista trata a su madre como su pareja a mí me lo negaba todo hasta algún detalle para mi cumpleaños a su madre le hace detalles y la invita todas las semanas a comer y me lo enseña para darme celos bueno ahí también se está dando el fenómeno la figura de la triangulación está utilizando a su propia madre para darte celos para hacerte ver que a ella la trata bien y a ti no bueno en realidad lo que tienes que hacer vista la situación en la que te encuentras es romper esa relación y coger distancia con esa persona que te está haciendo daño incluso con su propia madre y también la madre que se está prestando porque la madre tiene que darse cuenta de que eso no es una situación normal Silvia Mor hola buenas noches don Antonio saludos desde Argentina Rosa Elina a mí me tocó hace seis años pero gracias a Dios me divorcié a los diez meses cuando vi que cambió el cambio de personalidad efectivamente siempre contamos que después de ese proceso de enamoramiento en donde es un personaje maravilloso se empieza a producir un cambio empieza a ver una transformación en su personalidad muchas veces uno empieza a tolerar y a permitir esos pequeños cambios esas faltas de respeto porque cree que es algo ocasional que es algo fruto de alguna circunstancia especial como una pérdida de un trabajo como problemas económicos pero bueno hay que estar atentos cuando se producen esos cambios de personalidad esas transformaciones hay que saber fijar los límites hay que estar atentos no permitir nunca faltas de respeto no tratar de justificarlas de ninguna manera y parar los pies rápidamente y si ves que eso persiste pues lo que nos cuesta lo que nos cuenta Rosa Elina que es romper la relación y marcharse antes de que de que las cuestiones de que las cosas vayan a más y realmente el abuso se vaya haciendo más grande cada vez Laura Baena buenos días 6.50 en Málaga profesor buen comienzo de semana muchas gracias y nos pone ahí con el cafetillo Flori Sabao ¿por qué siente la necesidad de decirles en la cara el daño que te hace sabiendo que no sales ganando sino más y más dañado? bueno eso es normalmente todas las personas tenemos ese deseo de manifestar nuestra opinión de hacerle ver que nos está haciendo daño especialmente cuando es una persona a la que hemos amado una persona a la que hemos querido siempre uno tiene ese deseo y es una respuesta emocional natural de reclamar de protestar es difícil a veces contenerse es a veces difícil darse cuenta de que con eso lo que haces es precisamente lo que espera el narcisista el narcisista ese combustible negativo del que hablamos en tantas ocasiones es precisamente tu reacción visceral ante ese abuso que se está produciendo esa súplica ese reclamarle porque no te está tratando bien él lo va a utilizar para volver a hacerte daño para acusarte de que eres tú la responsable para pinchar sobre esas heridas va a ver que tú respondes a ese estímulo que te está poniendo a ese anzuelo que te está poniendo y eso es lo que le provoca el combustible negativo que por qué reaccionamos nosotros así pues por pura emocionalidad porque es una respuesta hasta cierto punto natural es lo antinatural es el procesar el razonar el analizar y decir no, no debo responder no debo entrar en su juego no debo entrar en esa guerra de ver quién es el que el que ofende más quién es el que hace más daño al otro no hay que entrar en esa guerra cuando uno se da cuenta primero el primer paso es tratar de poner los límites tratar de frenar esos ataques de esta persona pero ya una vez que uno comprueba que eso no sirve de nada que una y otra vez está vulnerando nuestros derechos está vulnerando nuestra intimidad está vulnerando nuestra dignidad lo que hay que hacer es buscar la manera de ponerle punto final aplicar el contacto cero planificarlo siempre digo en silencio sin contar nada porque si cuentas lo que estás diciendo si lo amenazas pues me voy a ir te voy a dejar estoy buscando un trabajo estoy hablando con tal persona él va a tratar de hacer todo lo posible por boicotear esos intentos de alejarse de él por lo tanto todo eso hay que hacerlo en silencio no hay que contar nada hay que planificar con algún amigo con alguna persona que te pueda ayudar incluso asesorándose buscando un abogado para tener bien claros tus derechos para no dar pasos en falso para no equivocarse Sergio García muchas gracias Janet y a Galo el narcisista el narcisista escoge a la pareja tiene un perfil para escogerla sí efectivamente el narcisista busca personas a las que pueda manipular el narcisista busca personas empáticas con las que él pueda ya sabéis que la empatía es esa capacidad para conectar emocionalmente con otra persona y como el narcisista es una persona que hace mucho teatro es una persona que aparenta ser una cosa diferente de lo que es puede utilizar muy fácil la empatía para conectar con esa persona puede utilizar la empatía de la otra persona por supuesto para poder controlarla y dominarla por eso escoge a personas que sean empáticas a personas que puedan manejar con facilidad a personas que sean comprensivas que sean cariñosas porque sabe que con esas personas ya tiene la mitad del trabajo hecho Gaby HL le dije a mi ex narcisista que sé que tiene un trastorno de la personalidad y que lo iba a exponer si no me pagaba lo que me debía son capaces de regresar sabiendo que los vas a exponer la verdad es que no le importa mucho al narcisista que los pongas es un sorprendente que se haya alejado y que haya hecho eso que tú dices porque normalmente al narcisista no le importa el narcisista él va a lo suyo él piensa que cuando las personas le acusan de ser narcisista de tener un trastorno que simplemente que no comprenden que él es una persona superior que no comprenden esas características maravillosas que él tiene y por tanto no le preocupa que le digan que es narcisista en general Raquel Golé buenos días doctor ¿por qué saltan de pareja en pareja? ¿no pueden estar solos? bueno no pueden estar solos porque son personas vacías que no tienen ningún contenido y la única forma de reforzarse la única forma de recibir combustible es haciendo daño a las personas es abusando de las personas por lo tanto necesita constantemente estar con alguna pareja pero además el hecho de cambiar repetidamente de pareja lo que le hace sentirse como que es un dominador que es un conquistador que tiene esas capacidades para conquistar a cualquier persona cuando se lo propone que no le cuesta ningún trabajo entrar en la vida de cualquier persona esa reafirmación permanente que necesita lo consigue de esa manera con esos flirteos con esas conquistas que hace asiduamente pero sí necesita permanentemente estar con alguna víctima Jaquelia Oliveira la madre de mi pareja narcisista volvió a hablar conmigo después de tres años sin hablar conmigo mi pareja está muy celoso ya empezó con su discurso que con mi madre es más cariñosa bla 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 bueno la verdad es que no entiendo muy bien Jaquelia el argumento de la pregunta que me haces porque entiendo que sigues con tu pareja narcisista la madre de tu pareja volvió a conectar de nuevo y parece ser que al narcisista no le gusta mucho Alessandra María usted describe a mi madre como si la conociera de toda la vida increíble muchas gracias por compartir bueno Alessandra me alegro Jaquelia Oliveira estoy en alerta que no confío en ella para nada es un infierno mi vida tengo que tener agallas y salir de aquí con mis hijos efectivamente o sea si tienes problemas con tu suegra y a su vez tienes problemas con su hijo con tu marido porque es narcisista pues bueno realmente yo lo que creo es eso que debes buscar la manera de alejarte de esa familia Sergio García Martínez el narcisista no tiene empatía no el narcisista no tiene empatía utiliza usa una serie de una especie de empatía que es lo que llamamos la empatía oscura o la empatía instrumental que quiere decir al igual que el psicópata que también hace lo mismo lo que quiere decir que cuando se dan cuenta de cómo funciona la empatía de cómo son las personas empáticas lo que hacen es que las imitan se dan cuenta de que cómo tiene que hacer uno para parecer empático cómo tiene que hacer uno para conectar con otra persona a través de la empatía preocupándose por la otra persona haciéndole determinadas preguntas haciéndole ver que uno se siente también afectado por lo mismo que está afectada la otra persona bueno es una forma de empatía ya digo que es instrumental porque simula la empatía para conseguir aquello que pretende pero en el fondo no tiene es un personaje absolutamente vacío que en el fondo no tiene nada Alicia Collins Heredia buenas noches Berly Art Handmade ¿por qué algunos narcisistas son capaces de abusar sexualmente de sus propios hijos? le agradezco mucho su respuesta doctor bueno en este caso ya de abusar sexualmente de sus hijos aquí ya estaríamos hablando de que ya hay otro tipo de trastorno diferente el narcisismo no conlleva el hecho de abusar de los hijos lleva el abuso psicológico pero no un abuso sexual el abuso sexual ya sería otro otro tipo de trastorno aparte de que es un delito también en caso de que se produzca ese tipo de abuso que hay que denunciarlo o sea eso no hay que hay que tratar de buscar pruebas hay que tratar de porque es un daño gravísimo que se le está haciendo a los hijos y es algo bueno se sale fuera de todo lo que hablamos aquí Manuel Álvarez la historia de estos personajes no se le deseo ni a mi peor enemigo es terrible estas personas deberían estar en la cárcel Klaus después de años por fin mi marido narcisista se fue de casa cambié cerraduras lo bloqueé ahora soy feliz pero tengo miedo que un día toque la puerta de mi casa bueno lo que tienes que hacer igual que se fue lo que tienes que hacer es desarrollar tu autoestima desarrollar tu fuerza de carácter si es posible en el futuro iniciar tu una nueva relación de forma que te sientas más protegida pero bueno la protección fundamental es que desarrolles tu autoestima que tengas tus ideas claras y de esa forma poder hacerle frente Gaby HL a los 16 años un narcisista puede enamorarse o a esa edad ya está desarrollando el narcisismo bueno a los 16 años suelen ocurrir estos amores adolescentes que es bastante frecuente normalmente a los 16 años aún no se es narcisista el narcisismo es un trastorno de personas adultas que se da a partir de los 22 23 25 años en esa época uno está formándose como narcisista pero bueno puede enamorarse ya siempre hemos dicho que el enamoramiento es un proceso neuroquímico neurológico es un proceso que se produce por las hormonas otra cosa es pasar del enamoramiento al amor eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones la diferencia que hay entre estar enamorado y amar que es algo completamente distinto bueno vamos a dejarlo aquí porque ya son las 7 vamos a pasar al tema del que vamos a hablar hoy que como os comentaba es el narcisista encubierto y sus peligros siempre comentamos que existen dos tipos de narcisistas los narcisistas grandiosos por un lado que es el narcista clásico que todo el mundo reconoce o que es la idea arquetípica del narcisismo que es el narcisismo el narcisista agrandado el narcisista arrogante el narcisista que va presumiendo por ahí que habla fuerte que siempre quiere manifestar una opinión que siempre cree que tiene razón que deja las cosas con una contundencia hace ver que realmente él es como una persona que está por encima de los demás que trata de vestir siempre muy elegante trata de aparentar que tiene mucho dinero que su familia es la mejor que él tiene grandes estudios que es un profesional muy destacado ese podría ser el perfil el prototipo del narcisista grandioso que es como digo es un narcisista que se nota que es evidente que salta a la vista pero también hay otro tipo de narcisismo que es el narcisismo encubierto que es el también a veces se llama narcisista vulnerable lo de vulnerable no es porque en realidad sea vulnerable porque realmente un narcisista y otro los dos son poco vulnerables lo llamamos vulnerable porque utiliza mucho el sentimiento de culpa el sentimiento de lástima de pena es una persona que va un poco como mendigando por la vida es muy difícil por eso de ahí es el peligro de este tipo de narcisista porque a veces es muy difícil de identificarlo precisamente por ese carácter silencioso callado sumiso que tiene que pareciera que nunca ha matado una mosca que pareciera que es una persona que carece de energía de fuerza de esa fuerza que teóricamente le atribuimos al narcisista ese tipo de personajes muchas veces parecen introvertidos parecen personas que no hablan por no molestar parece que son personas que quieren siempre estar en un segundo plano que no les gusta figurar que no les gusta aparecer como que son los más listos ni como que son los que dominan la situación nunca aparecen como las personas que toman el control de frente que se les ve como que siempre quieren ser líderes siempre quieren ser jefes siempre quieren ocupar puestos de importancia en el caso del narcisista encubierto es todo lo contrario siempre está por debajo siempre está silencioso siempre está callado parece un personaje humilde sin embargo la verdad no es así cuando ya después lo vamos conociendo tristemente lo vamos conociendo porque quiere decir que la persona ha entrado en relaciones con ese narcisista ya sea una relación laboral como un compañero de trabajo ya sea una relación de pareja ya sea una relación social como un amigo que ha entrado en el grupo de amigos ahí es donde poco a poco a medida que va viendo sus conductas es donde uno se va dando cuenta de que realmente está tratando con un narcisista entonces vamos a ver hoy siete detalles que nos van a hacer ver que nos van a manifestar que vamos a entender por qué se trata o cómo entender que se trata de un narcisista encubierto y poder distinguirlo perfectamente de una persona sencilla de una persona humilde de una persona callada en primer lugar tienen una manifestación de superioridad implícita implícita contrapuesta explícita cuando hablamos del narcisista grandioso estamos hablando de una manifestación de superioridad explícita que se ve que la persona lo saca hacia afuera que constantemente lo está manifestando el narcisista grandioso siempre está diciendo que es el mejor siempre trata de ocupar los puestos más importantes siempre trata de hacer de menos a los demás siempre trata de dejar claro ante todo el mundo esa diferencia que existe entre él y los demás en el caso del narcisista encubierto no funciona así es una persona que no ocupa puestos de importancia es una persona que no le gusta figurar que no hace grandes alardes que no está constantemente manifestando lo listo que es lo importante que es sino que está actuando por debajo es la típica persona oscura cerrada esto por ejemplo se ve mucho en política es el que maneja los hilos ahí en política muchas veces nos damos cuenta con el tiempo de personajes que están ahí callados agazapados pero que va pasando el tiempo van pasando los años y ellos permanecen siempre los grandiosos que aparecen de repente que tienen mucho éxito en poco tiempo en unos años se van y desaparecen en cambio hay unos personajes subrepticios que están callados pero son los que están tirando de los hilos en ningún momento sacan la cabeza en ningún momento destacan pero son los que están controlando todo los que están manipulando que dominan esas artes de poder hacer daño de poder eliminar a otros personajes de poder controlar la situación sin que nadie se dé cuenta eso es lo que llamamos una manifestación de superioridad implícita que esa superioridad está oculta nadie la ve ellos la manejan ellos saben manejar los resortes pero nunca las personas que les rodean dirían esta es una persona que destaca esta es una persona que brilla esta es una persona refulgente sino que todo lo contrario es una persona callada gris apagada pero que en el fondo es el que maneja los hilos como digo esto se ve muy bien a veces en las iglesias se ve muy bien en la política se ve muy bien en algunas empresas también en donde hay un personaje que por debajo va manipulando todo al final siempre es el que permanece porque sabe lograr que despidan a otros sabe cuando hay alguno que le hace que le hace sombra cuando hay alguno que le quiere quitar ese brillo ese tal saben eliminarlo saben ir deshaciéndose de todas las personas de todos los rivales que se le van poniendo por delante estos personajes son personajes que tienen una fachada de humildad son personajes que aparentemente son impenetrables siempre tienen un aura de misterio un aura porque realmente no les gusta que la gente los conozca no les gusta que la gente sepa cómo manejan no les gusta que la gente sepan ni siquiera cómo manipula sus manipulaciones suelen ser muy elaboradas muchas veces hacen ver que el responsable de las manipulaciones es otra persona porque siempre les gusta estar en segundo plano y no les gusta que les digan que son ellos los que controlan la situación ellos de por sí ya saben que son los que tienen el control pero no les gusta que se lo hagan evidente en segundo lugar y también que compagina con esto que hemos dicho es la frialdad del carácter en los narcisistas encubiertos la frialdad del carácter es un rasgo muy destacado son personas que les cuesta mucho emocionarse son personas que pueden enojarse pero siempre van a ser muy controladores no van a ser como comparándolo con el narcisista grandioso el narcisista grandioso tiene poco control emocional es un narcisista que rápidamente levanta la voz es un narcisista que rápidamente quiere hacer ver ese control y ese dominio que tiene sobre las personas pues eso gritando imponiéndose dejando claro quién es el que manda en cambio el narcisista encubierto es un personaje frío un personaje que actúa por debajo que tiene un fuerte control emocional que nunca pierde los nervios que sabe decir lo que tiene que decir en cada momento que si entras en una discusión con él siempre va a saber herirte va a saber hacerte daño pero siempre sin perder el control siempre sin salirse de sus casillas que sabe manejar muy bien la situación son unos personajes que tienen una capacidad enorme para evaluar las situaciones para tomar decisiones al respecto para darse cuenta de dónde están los puntos débiles llegan a cualquier a una empresa a cualquier sitio se encuentran con una persona y siempre saben ver con rapidez dónde están los puntos débiles dónde pueden hacer daño dónde pueden manipular conocen las técnicas de manipulación adecuadas para controlar la situación en tercer lugar este personaje tiene una falta especial de empatía antes cuando hablábamos de la empatía instrumental cuando hablábamos de esa empatía oscura esa empatía se aplica más al narcisista grandioso el narcisista grandioso es el que permanentemente necesita estar interactuando con las personas que le gusta ser un personaje social destacado entonces ahí la empatía es un factor muy importante porque necesita hacer ver que comparte con los demás que entienda a los demás pero a pesar de ello que lo sabe controlar que lo sabe manejar pero socialmente la empatía está muy bien vista porque significa que somos humanos que tenemos emociones que tenemos incluso contenido dentro que somos personas que tenemos mucha sustancia en cambio el narcisista encubierto como es un personaje que va por debajo es un personaje frío es un personaje calculador que sabe valorar rápidamente las situaciones y sabe que tiene que hacer en cada momento que las manipulaciones son manipulaciones muy discretas muchas veces atribuye a otros las manipulaciones y por lo tanto es un personaje con una empatía muy baja es un personaje que uno lo que uno siente cuando uno lo conoce es siente frialdad siente como que no hay contacto emocional con él cuando una persona se encuentra con un narcisista encubierto percibe eso que cuesta conectar que muchas veces esas conexiones son demasiado artificiales que no tienen ningún esfuerzo por crear esa empatía instrumental de la que hablamos esa empatía oscura que simplemente se aísla no conecta no conecta con las personas llega a ganarse el cariño simplemente porque sabe manipular porque maneja muy bien los aspectos económicos saben cómo influir sobre las personas con esas manipulaciones por eso es un personaje que la sensación que nos produce es que tiene cero empatía que es un personaje que no le preocupa para nada la emocionalidad o el conectar con las personas en cuarto lugar y también entrando dentro de todo ese perfil porque tiene un perfil muy definido donde todo existe donde existe cierta coherencia también habría que decir que son unos personajes pasivos no les gusta tomar el control de la situación abiertamente no les gusta ser los líderes no les gusta ser los que propongan las ideas más bien prefiere ir aprovechándose de las ideas de los demás deja que parece que parezca que son otros los que toman el control mientras desde abajo son ellos los que tiran de los hilos los que manipulan todo por lo tanto la apariencia que nos dan son personajes que parece que no tuvieran iniciativa que fueran exageradamente pasivos están agazapados a la espera de que sean los otros los que cometan errores dejan que sean otros los que actúen son capaces de provocar la acción de los demás y después si esa acción tiene éxito tienen la capacidad como para apropiarse de ese éxito de que les venga a ellos como que ellos desde atrás han sido los que lo han promovido en cambio si eso conduce hacia el fracaso son capaces de culpar a otras personas de ese fracaso que se ha producido son capaces de hacer ver que otras personas son los responsables de esa situación que se ha dado de ese fracaso que se ha obtenido tienen esa habilidad saber en todo momento cómo tienen que actuar cómo tienen que hacer para conseguir aquello que pretenden en quinto lugar pueden ser muy sensibles pero sensibles en el sentido de hacerse las víctimas de hacerse los ofendidos cuando alguien pretende atacarles de tratar constantemente de estar sacando cualquier detalle de que cualquier pequeña cosa que ocurra les hace sentirse dolidos de que son capaces de culpar a los demás de cualquier pequeño detalle que les ocurre en ese sentido son personajes muy sensibles son personajes que se hacen como que tienen una gran sensibilidad como que tienen una gran capacidad pero en realidad no es más que una capacidad de sentirse heridos por los demás de poder acusar a los demás de que les están haciendo daño eso refuerza ese papel oscuro ese papel subterráneo que ellos mantienen ese que son los que siempre sufren por culpa de los demás cuando en realidad son ellos los que están manejando los hilos son ellos los que están manipulando son ellos con una frialdad tremenda los que están haciendo que los demás sufran que los demás lo pasen mal y sin embargo al final siempre son los que se hacen las víctimas de todo lo que está ocurriendo en sexto lugar siempre siguen manteniendo como buenos narcisistas porque con todo esto que hemos dicho pareciera que no son narcisistas pero una prueba de que son narcisistas es de que en realidad siempre siguen manteniendo esa conciencia que tienen de superioridad cuando tú profundizas un poco cuando hablas con ellos cuando te fijas realmente de cómo actúan cuando no te dejas engañar por esa falsa humildad te das cuenta de que en realidad tiene una conciencia de superioridad de que él a pesar de que está por debajo se siente superior a todo el mundo de hecho manipula desde abajo a todo el mundo él siente que tiene el control de la situación aunque no lo parezca él siente que es capaz de provocar emociones en los demás que es capaz de manejar esas emociones que es capaz utiliza mucho por ejemplo el chantaje emocional sabe cómo hacer que los demás se sientan mal cómo hacer que los demás sufran por esos sentimientos que puedan tener cuando él es un personaje frío que no siente y con lo cual no cae en esta trampa del chantaje o de la dependencia emocional esa conciencia de superioridad en el momento en que uno empieza a escarbar un poco en esa personalidad que uno empieza a analizar desde fuera fríamente o que habla con ellos de una forma sincera enseguida percibe esa idea de superioridad esa idea de control esa idea de que manejan los hilos esto se ve muy bien en la política por ejemplo cuando tú examinas partidos políticos y tú ves que hay regiones de España en donde hay un personaje que ha perdurado durante mucho tiempo siempre en un segundo plano pero que siempre ha tenido un puesto de mucha importancia desde donde controlaba todo generalmente se será un narcisista vulnerable será una persona que ha sabido agazaparse ahí y desde ahí ir manejando los hilos una de las características de la política es que va triturando personas que va deshaciéndose de personas por esas guerras permanentes pero esos personajes que saben manipular que saben controlar que saben estar ahí agazapados y manejar todo hay mucha posibilidad de que se trate de realmente de narcisistas vulnerables que están ahí escondidos y desde ahí manejan todas las situaciones y digo la política porque es un campo muy propicio para los narcisistas al igual que el mundo de la empresa o el mundo de las iglesias o cualquier aspecto de estos donde haya cierta relevancia y cierto poder en el control de personas y en séptimo lugar estos personajes suelen tener relaciones impersonales y difíciles siempre tratar con un narcisista encubierto suele ser muy difícil es más difícil que con un narcisista grandioso porque son personajes ya digo muy sensibles para determinadas cosas pero a la vez son fríos a la vez son mentirosos son manipuladores son personajes oscuros silenciosos uno no sabe si van o si vienen uno no sabe qué es el siguiente paso que van a dar no sabe qué golpe es el que se están tramando son muy manipuladores por lo tanto resulta con ellos resulta muy difícil tratar con ellos no es un personaje que tú lo veas venir de frente en el caso del narcisista grandioso tú te das cuenta que es narcisista con lo cual adoptas las medidas oportunas para hacerle frente o te alejas de él o en el caso del narcisista encubierto es muy fácil sentirse engañado es muy fácil hacer caso de sus palabras es muy fácil dejarse arrastrar o incluso a veces enamorarse de ellos porque incluso siguen utilizando todos los mecanismos de refuerzo intermitente de todo tipo de manipulaciones para entrar en el corazón de las personas y controlar tus sentimientos bueno son las 7 y 20 hasta aquí hemos hecho esta presentación hemos querido marcar esas 7 características que tienen estos narcisistas encubiertos que a veces hace tan difícil que los podamos identificar que a veces nos parecen como personas sencillas humildes pero en realidad son lobos con piel de cordero bueno vamos a pasar ahora a terminar de responder las preguntas que teníamos por aquí Klaus marbizoto el narcisista no se va y me dijo que nuestra historia termina cuando él diga que nunca se va a ir eso es que está obsesionado bueno puede ser que esté obsesionado pero también que está obteniendo combustible narcisista de ti que está muy bien acomodado en la casa con lo cual no tiene ninguna molestia en quedarse ahí pero bueno eso es relativo o sea él también uno puede recurrir en primer lugar a hacer una separación no sé si estáis divorciados si no lo estáis hay que hacer un divorcio legal y después hay que recurrir a los jueces para conseguir no tienes por qué convivir con una persona con la que no deseas convivir Sergio García Martínez o sea que los narcisistas no quieren a los hijos bueno normalmente no es que no quieran o quieran lo que ocurre es que consideran a los hijos igual que a cualquier otra persona como un elemento más de manipulación como un elemento del que obtener combustible narcisista claro depende un poco también del grado de narcisismo que se tenga siempre decimos que eso es un continuum que va desde un narcisismo leve a un narcisismo muy grave y ahí en el medio pues hay de todo Flory Sabao mi hijo se dio cuenta del comportamiento de su padre y aplicó la piedra gris ahora me está causando me está acusando a mí del silencio de mi hijo bueno es normal que consideren también tú tienes que tratar de coger distancia y en ese caso quizá lo que deberías hacer debería ser terminar la relación y alejarte del narcisista ¿no? Alecita Pedro Jesús ¿existe cura para el narcisismo? existe cura hay terapia para curarse del narcisismo lo que ocurre es que el narcisista no quiere curarse el narcisista le gusta ser como es y no tiene ningún interés cuando al final por presiones familiares o del entorno deciden acudir a un terapeuta lo que hacen realmente es aprovecharse del terapeuta tratar de sacar información para poder ellos simular que están curando cuando en realidad no tienen ningún interés en seguir la terapia Alecita me gustaría que haga un programa especial para los que hemos ido chivos expiatorios dentro de las familias narcisistas bueno podemos hacer un programa que trate sobre el chivo expiatorio a ver si me da tiempo a prepararlo para el miércoles y lo hacemos Augusto Alejandro González Kovacic he escuchado que hay ciertos fármacos últimamente como para calmar a los psicópatas y narcisistas y evitar el daño que hacen que sea verdad que funciona bueno fármacos hace mucho tiempo que existen para bajar esa tensión el caso es que quien toma ese fármaco el narcisista no quiere tomarlo el psicópata tampoco quiere tomarlo legalmente no puedes obligarle a que tome un fármaco entonces realmente el fármaco hace tiempo que existe pero que ellos quieran tomarlo eso es imposible aparte el problema del narcisista en concreto no es un problema fisiológico que es un problema adquirido por la educación entonces es un problema que debería si el narcisista en sí quisiera podría ir a terapia y solucionarlo Evangelina Figueroa le dije adiós a un narcisista en este momento y ya me cansaron Adelaida Zuluaga buenos días Vicente buen inicio de semana muchas gracias Adelaida Sergio Martínez bien hecho Evangelina Figueroa Pedro Jesús narcisista encubierto como Fuché el genio tenebroso Silvia Mor ahí en Argentina se vieron muy bien los narcisistas en política don Antonio son lo peor sin palabras un desastre hicieron de nosotros no les importa nada sí lo que ocurre es que muchas no tienen ningún afán de hacer mejorar a los demás ni tienen el conocimiento ni la experiencia para saber dirigir un país o saber llevar a cabo un proyecto político entonces lo que ocurre es que en determinados países se ha ido cogiendo una senda un camino que en realidad empobrece a todo el mundo Klaus Sapp entonces mi marido es un narcisista grandioso era terrible en casa pero lo curioso que encantador con amistades cuando quise decir el infierno que había en mi casa no me creyeron bueno Klaus eso es típico de los narcisistas que dan una imagen para afuera maravillosa y sin embargo en casa es una locura ocurre a veces que la propia familia de la víctima no le cree cuando la víctima le cuenta que está viviendo esa situación que el narcisista la maltrata como abusa de ella y sin embargo su propia familia a veces su padre o su madre creen más al narcisista porque el narcisista ha ido contándoles historias de que su hija era inestable que su hija esto su hija lo otro y al final terminan creyendo al narcisista bueno parece que estamos teniendo problemas en la conexión que se está cortando y volviendo no sé si notáis algo evangelina figueroa perdió milán y quiero que Sergio García te suelen poner efectivamente evangelina figueroa son malos Cherry se me olvidó decirle que yo perdí a mi familia porque el narcisista con el que vivo le dijo a toda mi familia que el problema de esto que estaba pasando es culpa mía bueno eso es algo típico que hacen los narcisistas siempre culpan a la víctima de lo que ocurre y lo van propagando por ahí para desacreditar a la víctima por eso es tan importante alejarse de ellos rápidamente cuando uno se da cuenta de la situación Sergio García Martínez suelen aislar Cherry Maica Reiki buenos días don Antonio gracias por la aportación Cherry no hablas con ninguno de tu familia mi familia le creen a él y no me creen a mí estoy perdiendo mi cabello estoy en tratamiento ya no aguanto más estoy desesperada bueno tienes que tratar de aplicar el contacto cero alejarte tratar de buscar algún amigo y si no pues hay centros de acogida en donde uno puede acudir Zuli Estela Muñoz Mejía buen día has descrito perfectamente bien al narcisista con el cual compartí 27 años ahora tengo dos años de contacto cero real con él bueno pues tienes que tratar de mantener eso de reforzarte de recuperar tu autoestima Pedro Jesús me gustaría que hablaras de los tipos de psicópatas muy bien bueno psicópatas en realidad no hay varios tipos también ocurre con los psicópatas que puede haber psicópatas los psicópatas en general todos son narcisistas entonces puede haber psicópatas que sean grandiosos y psicópatas que sean encubiertos entonces ocurre algo parecido pero bueno la diferencia es que no es lo mismo un psicópata que un narcisista y esto si queréis podemos hacer otro directo y conversar sobre este asunto Chile hola buenas noches pero el creer ser narcisista es porque no lo es bueno no entiendo muy bien la pregunta pero el hecho de que alguien crea que es narcisista es que no lo es en principio no porque el narcisista no se siente narcisista pero bueno habría que hablar con esa persona y ver un poco como es y analizar las conductas que tiene un narcisista es porque cumple una serie de requisitos habría que ver el DSM 5 cita 9 características de las cuales hay que cumplir 4 o 5 aproximadamente Manuel Álvarez acabo de descubrir que estuve con una narcisista encubierta gracias Antonio Silvia Mor así es doctor Antonio resiliencia muy buena noche don Antonio saludos desde México en mi trabajo hay muchos narcisistas tres encubiertos ya van tres veces que he tenido que cambiar de área a veces pienso que el problema soy yo bueno es que las personas empáticas tienen tendencia a encontrarse con los narcisistas a veces uno también tiene que tratar de cambiar no ser tan empático no comprender tan fácilmente a las personas no hacer amistad tan rápido con las personas que es algo que conduce la empatía la empatía es algo muy bueno por supuesto lo que nos permite conectar emocionalmente con las otras personas pero hay que tener cuidado con el exceso de empatía o con a quien entregamos nuestra empatía Flores Sabao el narcisismo va encrescendo bueno yo no creo yo creo que es una condición humana que siempre se ha mantenido de igual manera lo que ocurre es que ahora con las redes sociales quizá tienen una forma de llegar más fácil tienen una forma de conquistar más fácil son instrumentos que tienen pero yo creo que el número de narcisistas es más o menos parecido al que había yo no creo que la sociedad influya en que haya más o menos narcisistas o simplemente se puede manifestar el narcisista de una forma más fácil al haber más relaciones sociales se conecta más fácil estamos más relacionados unos con otros todo eso influye Román mi hermano es narcisista manipula a mis padres principalmente a mi madre maltrata psicológicamente a uno de sus hijos por momentos tengo ganas de darle una paliza pero es complicado por mi madre bueno pero no sacas nada con darle una paliza a no ser desahogarte tú porque en realidad lo que tienen que hacer tus padres es alejarse del narcisista pero pasa que claro tienen que aceptar eso que que se trata de un narcisista pero bueno darle una paliza no resuelve nada se ha endiosado porque comenzó a laborar con políticos de la región y se aprovecha de mis padres por haber caído en una crisis financiera los humilla y los pone a mal con la familia de su mujer bueno pero sus padres son los que tienen que reaccionar darse cuenta de la situación y alejarse de él poner distancia con él y ya terminar esa relación bueno amigos muchas gracias ya nos hemos pasado de la hora entonces ya para el próximo para el próximo día habíamos hablado de el miércoles vamos a tratar el tema del chivo expiatorio a petición de uno de los oyentes para mí no hay ningún problema cuando queráis hablar de algo me lo pedís si no hay ningún inconveniente así que para el miércoles a las seis y media de la mañana tenemos ese tema del chivo expiatorio muchas gracias a todos que lo disfrutéis que tengáis una semana muy buena y nos vemos el miércoles próximo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.